Las nuevas salas de espera tendrán capacidad para atender simultáneamente a 900 personas con destinos en Norte, Sur y Centroamérica. Una inversión de más de 7 millones de dólares. Que incluye la construcción, el equipamiento y la supervisión de esta obra. Estamos transformando su capacidad de atención de este aeropuerto en pasajeros. Estamos pasando de una infraestructura de 1.6 millones de personas a más de 2.1 millones de pasajeros al año. En el aeropuerto son atendidos 8.000 pasajeros diarios, un incremento de 7% más en relación a 2016. Hoy con la nueva obra se espera esa cifra aumente. Mejor accesibilidad, reducción de tiempos de conexión, una nueva área comercial conformada por cuatro tiendas libres. Dos de llegada y dos de salida. El 93% de turistas viajan de Guatemala, Honduras y Estados Unidos, aunque solo el 33% lo hace vía aérea. Hay tres temporadas turísticas fuertes. La de Semana Santa, la de Agosto y la de Fin de Año. Entonces vemos cómo en esas temporadas realmente se congestiona y se vuelve un embudo. Precisamente las puertas de llegadas y de salidas. Con esto precisamente lo que estamos haciendo es que ese embudo lo estamos abriendo. Ya no va a ser tan pequeño, estamos ampliando su diámetro para que la gente pueda movilizarse de mejor manera. Para noviembre se tiene proyectado inaugurar un parqueo con capacidad para 2.000 vehículos. Este año cerraría según autoridades de gobierno con una inversión de 100 millones de dólares entre proyectos turísticos e infraestructuras. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Gracias.